Ok, nos encontramos ya con Julio César, el gran Pabilo. Pabilo, tu saludo para toda la gente del Perú, para Javichal Internacional. Un saludo especial ahí para Javich, que se encuentra en la capital y dispuesto a responder tus preguntas. Pabilo, en esa oportunidad aquí en el circuito La Patrona, ¿en qué categoría te vas a presentar y con cuántas motos? Bueno, hemos traído cinco motos, va a correr en la categoría 200, Waycross y lo que es la categoría Master. Muy bien, ¿en dónde quedó ubicado tu mecánica? Estamos en Navarro Cáufer, Navarro Cáufer con Febas. Muy bien, en esta oportunidad, ¿quieres agradecer de repente a algún amigo? Bueno, agradecer a los organizadores primeramente del evento, agradecer a todos los auspiciadores y en especial a ustedes que son de la televisión, la radio. Siempre están apoyando el deporte. Muy bien, Pabilo, muy bien, muchas gracias y les hacemos muchos hechos. Gracias, hasta luego. Chao.